Con la finalidad de fortalecer la estrecha relación que tiene en Tlaxcala e Italia el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura, el Instituto de Cultura Italiana en México y la Embajada a través del Cónsul, plantean un programa de intercambios artísticos y de formación, comentó en Entrevisa para Ahora Noticias Antonio Martínez Velázquez. Daremos a conocer ya un programa muy puntual de lo que estamos haciendo, pero las pláticas que tenemos con el Instituto de Cultura Italiana en México y con la Embajada a través del Cónsul, pues tienen que ver con intercambios artísticos para los artistas tlaxcatecas, sobre todo en un área importante que son las bellas artes, la pintura, la plástica, la música, que son dos fuertes de Italia sin duda. Se realizarán intercambios culturales, residencias artísticas de educación o de formación para artistas. Exposición es un proyecto completo que forma parte de un programa internacional, agregó Martínez Velázquez. Es parte de todo un programa internacional que estamos llevando a la secretaría, que la primera actividad se concreta con Italia, tenemos pláticas con Rumania, en un tema de letras, que ellos tienen uno de los escritores más importantes ahorita de las letras contemporáneas, que es Cartarescu, que está fantástico, que ya está traducido al español y que ha sido un exitazo. Entonces estamos trabajando con ellos en letras, estamos trabajando con algunas otras embajadas. Pronto, señaló el secretario de Cultura, anunciará todas las actividades y programas a desarrollar para las y los tlaxcaltecas. Para Ahora Noticias, Edith López.